Hola a todos, pues mirad, estoy aquí con estos enanos que ya no son tan enanos como podéis ver y quería enseñaros cómo van y que les voy a echar a la hora de comer y bueno, ya solamente me quedan cuatro porque ya los he dado todos con mucha pena, pero bueno, y ya os digo para lo que han ido pero bueno, antes vamos a darles de comer que están muertitos de hambre, ¿a que sí? ¿a que sí chiqui? ahora sí, un poco más temprano, por la mañana les echo el calambuco este de leche y luego ya le echo otra vez otro de leche y por la noche es cuando le echo, ya le echo pienso ablandado, pienso de cachorro ablandado con agua caliente y mezclado con carne pica y eso es lo que le estoy echando ahora, y se lo echo por la noche porque así aguantan más aguantan más y se ceban bien por la noche, pero vamos, que ya estos cuatro, solo estos cuatro se beben dos litros, bueno, dos litros de una vez, dos litros, no, más de dos litros de leche de una vez y carne ya una pasada, estos comen ya como las bestias que son, vamos y luego tenemos al chapulín colorado este que se les pega siempre así, está de gordo, que le brilla el pelo está viendo los años dorados con estos perros aquí por cierto, una cosa importante esta es la perrina, la única perrina que me queda y todavía no tiene dueño esta no tiene dueño así que si alguien la quiere que me mande un correo electrónico pues aquí los tenéis estos sí están dados ya este se va a ir con un hermano suyo con otro hijo que tuvo la conga hace mucho tiempo que se lo dio mi padre a un hombre de Madrid creo que tiene una finca y tal y va a ir también para ahí con el hermano, o sea que bien ese va para cabrero este va para ovejero y este todavía no tiene dueño y los otros han ido casi todos para ovejas pero tres de ellos han ido para para guardar fincas y eso vamos que van a estar todos bien en el campo bien atendidos y todo parecen unos peluches peluches totalmente mira que rápido se lo han bebido ya no queremos más o qué ese se parece mucho a mi congo cuando era chico era muy parecido a él pues aquí lo tenéis mastines autóctonos de la península ibérica mastines puros este lo llamo curro lo llamo curro porque se parece mucho a un mastín que tenía yo que se llamaba curro cuando yo era pequeña y me imaginaba siempre que amos me lo dieron ya siendo un poco grande me imaginaba yo siempre que sería así de cachorro como ese ahora a jugar han comido pues a jugar ahora se ponen gordos como pipos es que vosotros mirad vosotros mirad al principio no me las pasaba así como estaban cogiendo los ni nada al principio porque eran más chicos pero es que ahora me las paso me las paso horas así mirándolos y es que son súper bonitos pena me da pena pero bien sabe Dios que la pena que me da tener que darlos y no poderme no quedar todos porque si fuera por mí me quedaba a todos a los ocho me hubiera quedado mira estos cachorros esto que tengo yo aquí es un mastín autóctono de la península ibérica y nada más hay que verlo no son mastines españoles oficiales porque no han salido de un criadero no tienen pedigrí ni nada son hijos de mi perra conga que es otra mastina pura entonces estos mastines no son oficiales pero son mastines autóctonos auténticos y eso es lo que importa aunque bueno yo creo que este en particular creo que ha venido de Alaska o algo porque es como un copito de nieve pero bueno esta es la perrina que me falta bordar que no tiene dueño no sé si bueno vosotros habéis visto a mi perra conga que es la madre habéis visto que es blanca entera con el hocico negro pues era igual que ella cuando era cachorra la conga igualita solo que esos blancos de hocico lo tenía negro la conga pero así era como la estáis viendo a esta así era la conga igual así que nada simplemente pues eso quería enseñaroslo porque me habían pedido mucha gente que queríais verlos a ver como iban y tal ya no lo voy a enseñar más porque ya se van esta semana así que ya no los vamos a ver más bueno si me pasan fotos que me han dicho alguna gente que sí que me van a pasar fotos y tal pues ya os lo iré enseñando pero bueno van para ganado y para fincas para campo al final así que van a estar todos bien bien cuidados bien atendidos con libertad y muchos de ellos también van con otros mastines que son adultos así que eso también me deja mucho más tranquila porque siempre es mejor que tengan algún perro de referencia y ellos como van a sentirse solos rápido se van a hermanar entonces es bueno también eso que estén con otros mastines y con otros perros así que ya sabéis estos cachorros solamente se encuentran en el monte con el ganado en las majadas y en la ganadería en extensivo mastines autóctonos de la sierra de gata mirar este otro así blanco este me recuerda mucho a mi congo porque de chico se parecía mucho a él este va para cabras se queda aquí en la sierra de gata y este es el más pequeñino de todos pero desde el minuto uno nunca me ha dado problemas para comer los otros cuando le quité bueno cuando ya no pudieron mamar de la madre y les puse la leche en polvo no les gustaba les costó mucho los dos primeros días pero este no este tiene buena boca desde el minuto uno y eso que es el más chico pero es listo como un rayo es un poco más fino más ligero si os fijáis en los ciclos tiene un poco más fino pero vamos que es igual de bonito y es precioso también así que nada me despido con mi favorito tengo que decirlo este es mi favorito va para ovejitas es que es precioso este es como el típico mastín marrón y blanco o marrón con manchas blancas y así grandón y gordito me encanta este perro pena me da no me lo quedo porque tengo ya muchos mastines y otros perros y no puedo ya con tanto pero si no este me quedaba yo este que va para ovejitas este se queda en la sierra de gatas hay dos o tres que se van a quedar aquí en la sierra de gatas los otros han ido para muchos sitios han ido para Madrid algunos para Badajoz también y para más sitios hasta para Alicante si hay uno así que mirad pues nada chiqui despídete de la gente que ya no sabemos si nos van a volver a ver despídete mastiniz mío a la venga nos vemos